¿Qué tal? Muy buenas noches. Seguimos en Veo Noticias con información relacionada, por supuesto, a este contexto de pandemia en el cual todos estamos inmersos de una u otra manera. Una información, un tema que ya conocemos que en este noticiero hemos abordado de diferentes maneras, pero que entendemos se va agudizando con el correr del tiempo, con el correr de los días, de los meses, por cierto, y sobre todo en este pico en el cual estamos ahora en la provincia de Santa Fe. Tiene que ver con los efectos psicológicos que comienza a manifestarse a través de esta situación, este contexto de pandemia. Y es por eso que estamos en contacto con el doctor Fabián Castriota, decano de la Facultad de Psicología de la Universidad Católica de Santa Fe. Muy buenas noches doctor, bienvenido a Veo Noticias. Buenas noches, un gusto para mí. Lo mismo decimos. Doctor, bueno, aspectos psicológicos de la pandemia en la población que comienzan a notarse y lo evidenciamos cada vez más. Sí, es muy evidente que hubo modificaciones durante la cuarentena, y ya van seis meses, digamos, del periodo de cuarentena, es un exceso, digamos, y no es lo mismo el impacto psicológico a las dos semanas de la cuarentena, a los 60 días de la cuarentena, y a los seis meses de la cuarentena. Esto, indudablemente, este impacto no solo guarda relación con la cuarentena, así esto hubiera sucedido en Suecia, Finlandia, de hecho en todo el mundo hay, está el virus. Aquí se combinan otra serie de factores, ¿sí? Hay muchísimos estresores que guardan relación con la situación, con el contexto social, económico, y esto genera una fatiga que se combina, es decir, es compleja la situación desde ese punto de vista, ¿sí? Sí, doctor, permítame, precisamente en la edición de ayer, domingo, de Diario Clarín, en su edición de la revista Viva, aparece este concepto, esta metáfora con la industria farmacéutica acerca de un botiquín emocional. Nosotros estamos preparados acerca de los fármacos y los remedios, eso es algo que no se discute, porque es algo tangible, pero cuando uno se trata de píldoras y cuando hablamos de lo emocional y de lo psíquico, muchas veces parecería pasar a una especie de segundo plano, y esto hoy día, sobre todo, insisto, aquí en la ciudad de Santa Fe y en la provincia de Santa Fe, que tenemos una altísima tasa de contagios, donde prácticamente recién ha llegado el pico de la pandemia, comienza a evidenciarse esta problemática. Sí, 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 lo sorprendente es que el, yo siempre digo que cuando comenzó la cuarentena y el gobierno hizo algo muy valioso que, con un comité de expertos en todo lo que tiene que ver con los aspectos preventivos en cuanto a lo sanitario, ¿sí? En cuanto al virus, pero a mi criterio lo que faltó es asesores en todo lo que tiene que ver con lo emocional. Doctor, a propósito del aumento de consumos de fármacos, de ansiolíticos y de toda esa familia, ¿entiende usted que esto podría ser una especie de parche, de tapar la luz amarilla, de alerta que enciende el cuerpo y que en verdad haya de manera subyacente posibles enfermedades y patologías más serias que sean detonadas por esta situación prolongada de alto estrés? Sí, está bien el planteo. No hay dudas de que empiezan a aparecer patologías que ya venían, pero claro, como de entrada no se incluyó un protocolo para trabajar. De hecho, no se declaró esencial la psicoterapia al comienzo de la cuarentena. Algo que la verdad que a los colegios de psicólogos, a la Federación de Psicólogos de la República Argentina le llamó poderosamente la atención. En su momento le hicieron una carta al jefe de ministros. Es un dato, la verdad, que muy significativo, que no se haya declarado de entrada como una actividad esencial. ¿Qué lugar ocupa entonces la salud mental de los argentinos? Igualmente, así estamos. Así estamos como sociedad. Es una sociedad que realmente le cuesta mucho, y lo vemos en los gobernantes, establecer prioridades. ¿Cuáles son las urgencias? ¿A qué hay que prestarle atención? ¿Dónde ponemos el capital de los impuestos? Es decir, bueno, es una sociedad, digamos, que tiene muchas dificultades de funcionamiento, ¿no? Doctor, ha sido muy amable. Le agradecemos este contacto con Veo Noticias Santa Fe. Buenas noches. Le agradecido soy yo y muchas gracias, ¿eh? La palabra del doctor Fabián Castriota, decano de la Facultad de Psicología de la Universidad Católica de Santa Fe.